Ella se le insinuó. El incidente puede muy bien ser ficción, un intento del autor de la historia de representar a José como la parte inocente, pero según Lloyd Llewellyn Jones, el episodio no se puede descartar totalmente. Cuando se trata de las mujeres de la antigüedad, y más cuando las comparamos con sus hermanas hebreas o semitas, las mujeres importantes del antiguo Egipto tenían una vida increíblemente autónoma, tenían una libertad considerable. Sabemos, por ejemplo, que podían divorciarse a voluntad, que tenían derecho a tener propiedades. Su situación legal era notable comparada con la de las mujeres en la antigüedad. José la rechazó, y ella, furiosa, lo acusó de haber intentado violarla. José fue encarcelado. Pero cuando parecía que su vida había tocado fondo, esta dio otro giro radical. En la cárcel, un antiguo sirviente real le pidió a José que interpretara un extraño sueño, en el que prensaba tres racimos de uvas sobre la copa del faraón. José predijo que el sirviente sería liberado al cabo de tres días. Su interpretación fue correcta. La noticia llegó a oídos del faraón, que ordenó que José fuese puesto en libertad para que interpretara sus propios sueños. No hay manera de comprobar si José fue liberado o si realmente fue encarcelado. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia sospechan que todo el episodio se usa con fines religiosos. Si tenemos en cuenta el mecanismo de la historia de José, tenemos una serie de salvaciones de José de sus cautiverios. La historia nos dice explícitamente que lo sacan de la cárcel porque tiene el favor de Dios. Pero eso no significa que José no fuese un virtuoso interpretador de sueños y que eso llamara la atención del faraón. Algunos artefactos encontrados en antiguas tumbas egipcias sugieren que los egipcios se tomaban muy en serio los sueños, especialmente las pesadillas. Kasia Spakovska es una egiptóloga que ha estudiado el significado del sueño y los sueños en el Antiguo Egipto. Bueno, uno de esos objetos es este, la parte de arriba de un reposacabezas. Hoy en día tenemos mullidas almohadas para dormir, pero en Egipto, con su clima cálido y los montones de bichos que hay en el suelo, se levantaba la cabeza para dormir. Este es el objeto sobre el cual se ponía. Algunos de ellos tienen en la parte inferior, que aguanta la cabeza, o en los mismos pilares sobre la base, figurines. Figuras talladas de varios tipos de criaturas que sostienen cuchillos, lanzas, serpientes. Incluso esas representaciones se usarían para repeler mágicamente cosas como las pesadillas, que atacan a uno durante la noche, cuando se es más vulnerable. Está claro que los sueños eran importantes en la cultura del Antiguo Egipto. Pero los documentos bíblicos son bastante específicos. Un hebreo interpretó los sueños de un faraón egipcio alrededor del siglo XVII antes de Cristo, y esto representa un problema. Durante los primeros dos mil años de historia egipcia, no tenemos pruebas de que existiera la interpretación de los sueños. No es más o menos hasta el siglo XIII antes de Cristo, cuando aparece el primer libro de sueños y de sus posibles interpretaciones. Pero ni siquiera estamos seguros de que se usara. Sin embargo, hay pruebas que indican que José quizás aprendiera a interpretar los sueños en su familia. José era originario de Canaán, en la actual Siria. Todos sus ancestros eran originarios de Mesopotamia, en el norte. La interpretación de los sueños formaba parte de la antigua cultura mesopotámica. Se menciona en la historia de un líder llamado Gudea. Por lo menos hasta el año 2400 antes de Cristo, hay historias sobre Gudea que lo describen teniendo un sueño y con la necesidad de que una tercera persona lo interprete. No se describe como algo poco común. Gudea no tiene que recurrir a un extranjero o a un país extranjero, así que se considera parte de la cultura. La Biblia menciona que el faraón le pidió a José que interpretara un sueño en el que siete vacas gordas salían del Nilo seguidas por siete vacas flacas. José dijo que el sueño significaba que habría siete años de abundancia seguidos de siete años de hambruna. La Biblia relata que la predicción se hizo realidad y por eso José fue nombrado primer ministro de Egipto. Parece demasiado oportuno. Un sueño que predice perfectamente una gran crisis, pero los psicólogos creen que hay parte de verdad en algunos fragmentos de la historia. Mark Blaygrove analiza la teoría según la cual los sueños son más que imágenes aleatorias o una actividad que procesa los recuerdos. Su investigación sugiere que la mayoría de la gente sueña con aquello que le preocupa. La estudiante Kathy Jones se ha presentado a voluntaria para que analicen sus sueños. Antes ha admitido que su mayor preocupación es el estrés de su nuevo trabajo de media jornada en una tienda de informática. Estas preocupaciones no se parecen en nada a las de un faraón, pero si la teoría de Mark Blaygrove es correcta, incluso los sueños de Kathy deberían ser un reflejo de sus preocupaciones, por triviales que sean. Podría decirse que los humanos de entonces tenían una relación con sus sueños similar a la nuestra. Y esas son tus ondas cerebrales que están muy despiertas porque están muy desilvanadas. Durante la noche se harán más pequeñas mientras no estés en la fase REM y cuando entres en la fase REM desaparecerán. Los sueños se identifican gracias a una parte del sueño llamada REM, movimiento rápido de ojos. Los sensores de la cabeza de Kathy están conectados a un ordenador que avisará a los investigadores cuando empiece la fase REM. Si le preguntamos a Kathy a la mañana siguiente qué ha soñado, solo nos revelará una fracción de sus sueños. La mayoría de nosotros olvidamos el 80%. Así que despertarán a Kathy cada 90 minutos. Bien. Ha estado así unos minutos. Tiene este tipo de ondas que se llaman ondas en diente de sierra. Esto suele ocurrir cuando se entra en la fase REM. Estas ondas cerebrales indican que es el momento de preguntarle por sus sueños. ¿Estás despierta, Kathy? ¿Estabas pensando algo en ese momento? Estaba en el trabajo colocando productos en los estantes. Ah, bien, colocabas productos en los estantes. Sí, pero colocaba cosas muy extrañas. Estaba como... Eran cosas rarísimas, como tazas verdes y rojas y cosas así. Y las ponía formando figuras. Cada vez que la despertaban, grababan sus sueños. Mientras avanzaba la noche, surgió un patrón muy claro. Una y otra vez, los sueños de Kathy estaban relacionados con su trabajo de media jornada. Soñaba repetidamente que estaba en el trabajo, que le daban un trabajo nuevo en un kiosco o que se peleaba con un cliente, y el cliente se quejaba de ella. Lo interesante de la noche es que parece que tenemos más sueños cuando sufrimos estrés, pero el contenido de los mismos parece estar relacionado con las cosas que nos preocupan. Los descubrimientos de Mark Blaygrove corroboran estudios que muestran los poderosos efectos del estrés sobre una mente que sueña. Se han hecho experimentos privando a la gente de agua durante la mitad del día, para que se fueran a la cama sedientos, y se descubrió que era más probable que soñaran que bebían. La Biblia dice, por supuesto, que el faraón soñaba con asuntos de más importancia, una hambruna, para ser exactos. Es increíble, pero hay señales que indican que la amenaza de la hambruna habría acosado la mente del faraón durante la época de José. Fekri Hassan es un egiptólogo que ha investigado por qué la civilización que creó las pirámides, unos 500 años antes del nacimiento de José, desapareció en cuestión de décadas. Ha concluido que debió de ser por una hambruna, y sus pruebas están en una tumba poco conocida del sur de Egipto. La tumba de Ankitifi, que era gobernador de un municipio del Alto Egipto, es una tumba muy significativa, porque contiene este documento único sobre la hambruna. está escrito en la pared. El personaje está ahí, y habla de manera muy clara y concisa sobre una serie de acontecimientos. Aguas bajas, hambrunas, y gente que dejaba su hogar y huía en todas las direcciones. La hambruna era una amenaza constante en el mundo antiguo, pero este acontecimiento eclipsó a todos los demás. Sus efectos fueron tan devastadores que condujeron a la gente a cometer acciones impensables. Todo el Alto Egipto se moría de hambre, hasta el punto de que la gente había llegado a comerse a sus hijos. No solo causó una hambruna masiva, sino una caída total del orden social. Tenemos pruebas que indican que atacaron las pirámides y los templos. Atacaron las instituciones reales y las mansiones de la nobleza. Hay pruebas que indican que algunas damas muy estimadas por los nobles iban a la calle a buscar comida. Un cambio total en el orden social, porque los pobres podían hacerse ricos saqueando, mientras que los ricos se veían reducidos a la pobreza. El faraón gobernante pudo haber sido culpado del desastre, lo que probablemente supuso el final de su reino y su dinastía. Cualquier futuro rey, incluso siglos más tarde, pensaría en la hambruna y la vería en sus pesadillas. Si tu mayor preocupación es si habrá o no hambruna, y si habrá o no suficiente comida, podemos imaginar fácilmente que soñarás con ese tipo de cosas, o bien con sueños literales, o bien con algún tipo de sueño metafórico. Con el trauma de las hambrunas pasadas en la mente de los faraones y seguramente de todos los egipcios, quizás la interpretación de José no sea sorprendente. Lo sorprendente es la afirmación de la Biblia de que gracias a esta predicción, el faraón asciende a José a primer ministro de Egipto. De todos los giros dramáticos de la historia, este parece el menos probable. Aún así, los descubrimientos arqueológicos coinciden con la afirmación de la Biblia. Uno de esos descubrimientos está en la tumba de los reyes de Amarna, en el medio Egipto. Cuando la Biblia describe el ascenso de José, cuenta algunos detalles. Como señal de autoridad, el faraón le dio a José su sello y le puso una cadena de oro en el cuello. Según Barry Gidlen, estos detalles pueden contrastarse con las pruebas del protocolo faraónico. El propietario de esta tumba era un hombre llamado Ai, que vivió en el año 1450 a.C., 200 años después que José. Hay documentos antiguos que nos dicen que el faraón lo ascendió a un alto cargo, y los murales de la tumba describen su investidura. La ciencia Marquaza ения Library